Agricultores y parlamentarios de la zona advierten al gobierno que es el momento de acciones concretas para salvar la agricultura familiar campesina. En reunión con la Seremi del sector en la región de Los Lagos, se le planteó la necesidad de gestionar un aumento de presupuesto. Dicimos todo el apoyo a la Seremi como alcalde en el momento que ella tenga que pedir más presupuesto, porque la verdad que es entendible. Aquí el problema se soluciona con un mejor mercado y el mercado no lo podemos manejar. Pero para nuestros agricultores pequeños tenemos que mejorarle los apoyos y todos los beneficios que puedan venir del Estado. Hay problemas que se repiten en la mayoría de las comunas de la región como los cupos del programa PRODESAL y donde hay pequeños productores que esperan años poder acceder a este instrumento. Pero más que nada yo creo que hay que tomar una mirada de salvar la agricultura de nuestra gente de campo para que puedan seguir sobreviviendo y de forma autónoma. Esa fue en base a la reunión que sostuvimos con la Seremi y obviamente ofrecerle a ella el apoyo de los alcaldes que vemos a la agricultura todavía como una tremenda potencia económica de nuestra región y que vemos también un estilo de vida de nuestra gente que nuestra gente nos pide que no quieren cambiar, no se quieren ir a la ciudad, quieren seguir viviendo como agricultores. Las nevazones, las heladas, las verdaderas inundaciones lo señaló el representante del alcalde de Osorno, lo señaló el alcalde de Purranque, de Puerto Octay, de Frecia, Puyegüe que estuvieron acá presentes manifestaron verdad que esto es urgente. Hoy día los campesinos no pueden cultivar por el alza de los fertilizantes que también ha empeorado todas estas condiciones y porque además el forraje natural no existe debido a las altas lluvias, la nieve y las inundaciones. Así que esperamos tener buenas noticias. Este invierno ha sido particularmente complejo para los pequeños y medianos agricultores de la región. Asegurar alimento para el ganado, mantención de praderas y mejorar la condición de cultivo para primavera-verano marcan algunas de las necesidades más sentidas por el mundo campesino para evitar que la crisis empeore.